Pues sin lugar a dudas el fútbol ha sido mi mayor escuela, he vivido siempre de él y para él. Incluso los 11 años que tuve la fortuna de vestir estos colores en las fuerzas básicas del Atlas, ahí aprendí de valores, aprendí de puntualidad, aprendí de labor en equipo, de compañerismo, de cubrirse las espaldas, algo que me parece que tiene que estar siempre bien arraigado en el mexicano, el trabajo en equipo que siempre nos va a llevar a un objetivo claro y sin lugar a dudas es donde más se ha aprendido de valores, tanto dentro como fuera de la cancha. El juguete favorito me parece que todos los que amamos este deporte, desde niño te va a decir que un balón, porque el balón siempre tiene que estar implícito en nuestras vidas desde nuestra primera Navidad me parece, pero tengo un regalo muy presente de mi abuelo en Paz Descanse que me hizo dos porterías de madera, me las regaló en una Navidad y es el regalo que más recuerdo y que evidentemente por fuerza tenía que estar implícito el balón.